Yo me gozo de estar en la casa del Señor Nada más, hermanos, quiero darle primeramente, antes que nada, las gracias al Señor por estar aquí en su casa ¿Verdad? Y nada más quiero decir algo sobre el dar, hermano Dice la palabra del Señor, bienaventurado, es mejor dar, ¿qué dice? que recibir En 2 Corintios 10, por ahí está, dice Cada uno de vosotros de Lo que, lo quiero leer, hermano, no quiero yo agregarle ni quitarle, amén Dice, 2 Corintios 9, 6, 7 Cada uno de, cada uno de, como propuso en su corazón Dice, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre Cada uno dice, de, ahí está en la pantalla, hermano Cada uno de, como se propuso en su corazón Desde el momento, hermanos, que nosotros venimos a la casa del Señor Usted trae en su corazón lo que le va a dar al Señor ¿Amén? ¿Sí o no? Yo aparto lo que es del Señor, he dado lo que es el diezmo Y la ofrenda, hermano, esto voy a dar de ofrenda Lo que es el diezmo, es el diezmo del Señor Ese sí va muy aparte, llévese un sobrecito Y ponga su diezmo Pero la ofrenda del Señor Eso es como Dios se lo ponga en el corazón Y cuando lo dé, dice, no lo dé con tristeza Porque si lo da con tristeza, hermanos Pues mejor no hay que dar Mejor no hay que dárselo Porque a Dios no le gusta que nosotros demos con tristeza Hermano, le quiero contar un testimonio este De un hermano que era carnicero Y este hermano, hermanos, pues tenía su carnicería Y diario venía un pastor a agarrarle la carne Pero el hermano era bien dadivoso Dijo, pues a él no le voy a cobrar la carne Y diario venía por el pedacito de carne Diario Diario venía, él le daba su libra, su dos libras Su kilo, dos kilos Lo que el pastor quería Un día, hermano, se le metió al carnicero Al hermano, ¿verdad carnicero? Un dardo al enemigo Se le metió en la cabeza Y le dijo así Mira nomás Ahí viene el hermano, dice Y tú dale, y dale, y dale la carne Y ahí viene otra vez Mira, ahí viene el hermano muy inocente Y el dardo trabajando en la mente Del carnicero Y le daba la carne Pero ya no la daba a gusto Ya la daba con dolor La daba con tristeza Y el hermano bien contento Agarraba la carne y se iba Sin saber que ya Lo estaba dando con tristeza y con dolor Y así era hermano Ejecutivamente día tras día Y yo un día, hermanos Que despierta el carnicero Se dio cuenta que ese dardo No era de Dios Era del enemigo ¿Cuántas de las veces El enemigo avienta el dardo? En cada uno, ¿verdad? De nosotros A ver si pega A ver si pega Y a ver si lo logro Que se desanime Hermano La ofrenda Y los diezmos Son del Señor No son de nosotros Es de Dios Y no crea Porque Dios lo necesita Dios no necesita nada Nosotros necesitamos de Él Pero Dios Prueba nuestros corazones A ver si Con un diez Que le demos del dólar A ver si así Se lo podemos dar Con un dólar Dos, tres dólares Cinco Que traemos A ver si se los podemos dar No porque Él los necesita Hermanos Sino que Él está mirando Nuestro corazón La obediencia a Dios El día que El día que nos vayan Al cielo Todo se va a quedar aquí Todo Se le va a quedar Al otro Para que él Siga pagando La casa Siga pagando Era el carro Pero nosotros Nos vamos Mire Libres Libres Hermano Y que despierte El carnicero Y dice Y dice Ah no Este Este Es el enemigo Y sabe que le dijo Mira diablo Si tú sigues Persistiendo Porque le doy Jamón Todos los días Al pastor Para que se te quite Le voy a dar Toda la pierna Y así hermano Logro vencer Este hermano Mira para que se te quite Le voy a dar Toda la pierna Y se asustó El enemigo Y se fue Hermano No se asuste Si viene El enemigo Y mira Te vas a quedar Sin nada La viuda Se quedó Sin nada Ella dio El último Que tenía Y que dijo Dios Esta mujer Dio más Que todos Dios sabe La necesidad Dios sabe Su corazón Como da La ofrenda No crea Cuando la viuda Dio la ofrenda El señor Estaba ahí Parado Devisando Mirando Tengamos Tengamos cuidado Hermanos Como damos La ofrenda Y los Desde el momento Que entramos allá Ya traemos Lo del señor Y si dice Que el pastor Trae un carro Del año Gloria a Dios Gloria a Dios Si yo no tengo Gloria a Dios ¿Verdad hermana Gloria? Hermana Gloria La miramos caminar Aquí todos los días No tiene carro Pero tiene sus pies Que le ayudan A caminar Y anda Para allá Y para acá Ella no No pide oro Ni plata Lo que pide Sus pies Que estén sanos Aleluya Dios me les bendiga Hermanos Este Yo lo que les animo A que no se desanimen A dar ¿Verdad? Porque ya lo dije Lo vuelvo a repetir Es mejor dar Que recibir Y si nosotros damos Estamos sembrando Y mañana Vamos a cosechar Lo que hemos sembrado Dios me les bendiga Hermano A ver el versículo 6 Hermano Miguel Dice Pero esto digo El que siembra Escasamente También segará Escasamente Y el que siembra Fíjese bien Generosamente Generosamente Si usted Hermano Le ve la necesidad O ve su hermano O ve algo Si hermano Ahí está Se le pide Ahí está Generosamente Y no podamos Quedamos Sin la comida Gloria a Dios Dios promete La comida Dios promete Revestirnos Y Dios promete Todas las necesidades Amén Dios me les bendiga Hermanos Puestos de pie Y vamos a darle Un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero no estamos Tristes Amén No Es bueno Que a veces Nos recuerden O a veces Nos acostumbramos O a veces Nos olvidamos O quizás Muchos de nosotros No hemos oído Esa palabra Es bueno Que la pastora Nos diga Y nos hable Así Como decir Nos hable fuerte Para entender Aleluya El Padre Corrige a los hijos Amén Hermanos No quiero dar el micrófono Al pastor Sin antes Quiero felicitarlo Porque hoy es Un mero día De su cumpleaños Un aplauso muy fuerte Para el pastor Aleluya Este Yo sé que Habíamos hablado Con las hermanas De planearle Una comidita No más que el día De hoy No quisimos Hacerle algo Porque ya los hijos Tenemos algo Planeado para él Saliendo de aquí Pero para el próximo domingo Hermanos Vamos a tener Un convivio Al final del servicio Para celebrarle El cumpleaños Al pastor Ok No se nos olvidó Para el otro domingo Vamos a tener comida Y un pastel Y celebraremos En grande El día del pastor Y la hermana Teresita Estará comunicándose Con todas las mujeres Para cómo Organizarnos Y ayudarnos A ver Un aplauso muy fuerte Al pastor Que cumple 25 años Más Y así hermanos Gócense Que aquí está La presencia De Dios Amén Amén Gloria a Dios Primeramente Que todos Tomen asiento Por favor Les doy gracias A Dios Por estos Tenemos que decir La verdad No tenemos Que ser mentirosos La verdad ¿Cuántos años Creen que tiene Su pastor? ¿Cuánto? Acá dicen Muchos Acá dicen Un montón 50 No Ok Nomás Le voy a decir Le voy a decir Es Eche 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 Imagine Imagina Y haga números Súmelos Súmalos El número Seis Y el número Uno Aleluya Aleluya Amén 16 Al revés Bueno Yo le doy gracias A Dios Hermano Porque hasta aquí Dios me ha guardado Amén Me estaba acordando En la mañana Hermana Xochit Que decía Ahí me estaba Bañando Y diciendo Este día Aleluya Mi mami A las 5 De la mañana Mi mamá Estaba teniendo Un bebé Estaba teniendo Un niño Hermoso Grandote A las 5 De la mañana Me dijo Mi mamá Que nací Y este Cuando llegó Papá de trabajo Dijo Ay Ya Ya Este Ya dite salud Mira que muchachote Tan bonito Tenemos Y es que Rafita Había nacido Amén Y le doy gracias A Dios Hermano Porque me ha Bendecido Con mis hijos Mis hijas Mis nietos Pero más que todo Doy gracias a Dios Que me ha puesto A frente A frente De la obra De Dios A trabajar En el ministerio De Dios Y a predicar Su palabra Es lo más hermoso Servirle a Dios Amén Y doy gracias a Dios Que hasta aquí Me ha guardado Dios Amén Por eso le damos Un aplauso a Dios Porque me ha cuidado Y bendecido Amén Eh Eh Ah Ah Hermana Ah Ah Leti Maricruz Quiere decir Una palabra Ustedes la conocen Por la hermana Ana Pero su verdadero Nombre es Maricruz Ok A ver A ver Que bueno Es el Señor Amén Bueno Vamos a entrar En la palabra De Dios Así Rápidamente El libro De Génesis El primer libro De la Biblia Génesis 1 1 Y lo pones En la pantalla Por favor Si puedes La palabra La palabra de Dios Se va a tratar Acerca de De la tierra La tierra De que se va a hablar De la tierra Diga Dice la palabra De Dios En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra El dos Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Ah mire que hermoso Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y pues todo Lo demás Es hermoso Oremos Padre Dios Padre bueno Si la tierra Te alabamos Te bendecimos Gracias por tu palabra Señor Y bendice Y recuerda Señor Que también somos Tierra Nosotros Porque del polvo Señor Fuimos tomados Y nos hiciste A tu imagen Y semejanza Padre Tierra buena Tierras malas Tierras ásperas Tierras Tierra Señor Santificadas Tierras Aleluya Santas Señor Y tierra Señor Donde no nace nada Tierra Señor Donde Señor No se da Nada Padre Pero hay tierras Señor Santas Gracias Padre Por tu palabra Bendice Señor Este servicio Y bendice Y un memillo Señor Delante de tu presencia Delante de tu iglesia Que sea tu palabra Y tu Espíritu Santo En mi boca Señor Señor Reprendemos al enemigo Señor En el nombre de Jesucristo Bendecimos a tu pueblo Señor Porque aquí se pasea Entre nosotros El Hijo de Dios El Rey de Rey Y Señor de Señores Tome asiento Y denle aplauso al Señor Amén Gloria a Dios Rápidamente Pásese ahí mismo En el capítulo 1 Génesis Pásese al 10 Y dice Llamó Dios ¿Qué? A lo seco Llamó Dios A lo seco Tierra Y la reunión De las aguas Llamó mares Y vio Dios ¿Qué? Era bueno Amén Estamos viendo La tierra hermano ¿Quién la formó? Diga Dios Dios Aleluya Vámonos A capítulo 3 Verso 17 3 17 ¿Qué dice? 3 17 Dice Y al hombre dijo Por cuanto Obediciste a la voz De tu mujer Y comiste del árbol Que te mandé Diciendo no comerás De él Maldita será ¿Qué? La tierra Por causa Con dolor Comerás De ella Todos los días De tu vida Hermano Mío Amado Cuando entra El pecado La tierra Es maldecida La tierra Hermano Aquel jardín En aquel Paraíso Hermano Mío Amado Lo saca De ahí Adán Y ahí va Dios Y le dice Porque me has Desobedecido Ahora Dice Porque comiste Del árbol Que te mandé Que te mandé Que no comieras Dice Que maldita Será la tierra Por tu causa Y miramos Y miramos Y miramos hermano Cuando las mujeres Paren Tienen sus hijos Que dolor Una vez Cuando tienen A sus hijos El dolor Se les olvida Al mirar A su hijo Nacer Sonreír Llorar Viene felicidad Porque Dios Es bueno Dígame Usted sabe hermano En el libro De Génesis Capítulo Capítulo 11 Verso 1 Vamos a ver Cuantas lenguas Había en la tierra El 11 1 Que dice Cuantas lenguas Había Dice Tenía entonces Toda la tierra Repita conmigo Una sola lengua Y unas mismas Palabras Dice Aconteció Que cuando salieron Del oriente Hallaron una Llanura Y que Y la tierra Decimar Y se establecieron Ahí En pocas palabras El hombre Y la mujer A veces Llegamos A tierras Hermanos Donde solo Hay maldición Hay tierras Hermanos Donde Donde Hermano Mío Amado Solo hay Hay vicios Te metes A veces Hermano Con amigos Amigas Familiares Donde solamente Corre droga Corre alcohol Y esa tierra Es maldita Y te dice El Señor Como Como Abraham Sal de esta tierra Sal de tu Parentela Porque quiero Bendecirte En que tierra Usted estaba En que tierra Usted vivía Que solamente Su alma Ya parecía Su alma No tenía Gozo Su alma No tenía Paz Su alma No tenía Alegría Y entre Y entre más Más Hermanos Íbamos Íbamos Hundiendo En vicios Tras vicios Dolor Tan dolor Miseria Tras miseria Y ahí estábamos Hermanos En ese lugar Porque es Un lugar Hermano Que estaba Maldecido Todo Va mal Todo No servía Y nosotros Nos hacíamos Más malos Cada día Más malos Porque no Entendemos Hermano Que el Mensaje De Dios Es de que Salgamos Salgamos De esa rutina Salgamos De esa tierra En que vivimos Ahí Hermano Donde estamos Malditos Ahí Y Dios Nos dice Sal de esta tierra Sal de esa Parentela Sal Vete a la tierra Que yo te voy a Mostrar Ahí te quiero Bendecir Tierra Que fluye Leche y miel Dale el aplauso Al Señor Cuando el hombre Y la mujer Abre los ojos Y dice Es cierto Caray No miro Nada bueno Aquí No miro Alegría En mi corazón No tengo Paz en mi alma Estoy perdiéndolo Todo Tengo que hacer Algo Y busca Hermano Cuando alguien Le dice Cristo te ama Ay Parecemos Unos conejitos Ahí Un ratoncito Ahí Ay que bonito Me habla de Dios Ay que bonito Me dice Me invita a la iglesia No me invita a la cantina Me invita a la casa De Dios Con una sonrisa Aquel hermano Con una sonrisa Esa Esa joven Esa señorita Me invita a las cosas De Dios Y yo aquí Metido en esta miseria En esta tierra Maldita Mi vida está maldita Aquí estoy triste Me estoy secando Me estoy muriendo Y cuando llega Aquel varón Aquella mujer De Dios Tú la miras Diferente Tú miras El mensaje De Dios En sus labios Tú miras La sonrisa Tú miras La palabra De poder Que te está invitando Dios Sal de esta tierra Ven a la tierra Que yo te quiero dar Porque te quiero bendecir Y usted sale Y comienza Ahí va como Como hermano Como 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 aquel gatito Que tiene miedo A acercársele al perro Y ahí Al que perro Se lo quiere tragar Pero no hermano Usted y yo Sabemos que cuando Salemos de ahí Porque Dios Tiene un propósito Y sus misericordias Son nuevas Cada mañana Él te va a llevar A una tierra Que fluye Leche y miel Él solo Quiere bendecirte Y cambiar Esa miseria De vida Que llevamos Dale aplauso Al Señor Aleluya Mientras no salgamos De ahí hermano Ahí vamos a estar Hundidos En la miseria En el pango En un pantano De miseria Hermano ahí Entre más hundiendo Más hundido Hermano Pero dice que había Pueblo de Dios Hermano Que tenían que moverse Aleluya Donde había palmeras Donde había ríos Donde había agua Donde había vida Y ahí es donde El pueblo de Dios Quiere estar Y vivir Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios El Salmo Salmo 102 102 Ponlo por favor Salmo 102 25 Que nos dice El salmista Le da la honra Y la gloria A Dios Y le dice Que el fundó Que el fundó Todo ¿Verdad? Salmo 102 125 Hermano Por favor 102 25 Dice Fíjense Como Como es Nuestro Padre El funda Todo Hermano El fundó La tierra Y luego A nosotros Nos puso En esa tierra Dígame Amén Desde el principio Tú fundaste La tierra Y los cielos Que Son obra De tus manos Amén Dios Forma la tierra No me pregunte Cómo la formó Porque Dios Es Dios Y Él Es todopoderoso Amén Yo no le voy A decir Hermano Roberto Que él usó Mezcla Para hacer la tierra Que él usó Ladrillos Aleluya No Porque la tierra Ya era Antes de que fuera Ladrillo Porque la tierra Ya era Antes de que fuera Mezcla Solo te digo Que Dios Es un Dios De milagros Poderoso 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 Amén Y dice Y los cielos Son obra De tus manos El salmista Le dice Señor No voy a dialogar No voy a discutir Con nadie Tú fundaste La tierra Y tú fundaste Los cielos Hermano Pero si usted Echa a volar Su mente En los cielos No nomás Hizo las nubes Azules Y una cobija Azul Arriba No hermano Él tuvo que hacer La osa mayor Amén Amén ¿Cómo le llaman A ese hermano Que el arado Con unas estrellas Allá del cielo La osa menor Y luego hizo Una luna Yo quiero una luna Aquí Yo quiero Una lumbrera Que alumbre En la noche Una luna Una lumbrera Que a A A Luce De día Puso el sol El Dios Tan grande Y poderoso Tenemos Y dice Que la decoró Con millares Y millares De estrellas Que Dios Tan precioso Por ahí Oía a mi papá Que a las Cinco Cuatro De la mañana Salía Y él Alzaba sus ojos Y dice Ay hijo Mira una estrella Grandota Y parece Que le llaman El lucero De Dios Aleluya Dale el aplauso Al Señor Aleluya Que bueno Es el Señor Aleluya Miramos hermano Que había Una sola Una sola lengua Una sola palabra En toda la tierra Amén Ustedes saben Cuanto Dios Les departió Al ser humano Las lenguas En que momento Les puso Lenguas Diferentes A la creación Cuando Cuando la humanidad Hermano Quisieron hacer La torre De Babel Acuérdese Que la gente Decía Vamos a hacer Una torre Y vamos a subir Hasta donde Está Dios Y Dios Les dice Así mire Como a los niños Caprichosos No van a hacer No van a hacer Van a hablar Unos japoneses Unos en En English Unos en Spanish Otros en Totonac Amén Y les dio Lenguas Y pues ya Al que le pedía En español Dame un ladrillo El otro Decía What Y al otro Le decía Tráete la carreta Con la mezcla Y decía Al otro What What you say Amén Amén Y al mexicano Le pedían Hermano Quizá Le pedían Hermano La pala En otra lengua En vez de la pala Traía el martillo Amén Y ya no pudieron Subir Más las torres Porque con Dios Nadie puede Ni podrá Denle el aplauso Al Señor Amén Gloria a Dios Pero al principio De la creación Había solo Una Lengua Amén Solo hablaba En un idioma Amén Podía ser El hebreo Podía ser Hermano Aleluya Hey Y que tal Si allá Cuando lleguemos Al cielo Este ahí Un ángel Al entrar De la puerta Y le diga Buenos días Hermano Aleluya Ah Welcome home Hasta mejor Te dicen así Welcome home Amén Gloria a Dios La Biblia No dice La Biblia No dice Hermano Que lengua Amén Pero allá La lengua Que Dios Nos va a dar Hermano Todos nos vamos A conocer Y hablar Una sola lengua Dele gracias A Dios Amén Aleluya Génesis 12 1 Génesis 12 1 Que dice Tenemos que salir Hermano A veces De De donde Estamos mal Y buscar Y buscar La tierra De Dios Dígame Amén Amén Génesis 12 1 Dice Pero Jehová Había dicho Abraham Que le dijo Quédate ahí No Le dijo Vete Vete De tu tierra Y de tu Parentena Y de la casa De tus padres A la tierra A la tierra Que yo te Mostraré Amén El otro Que dice Y haré de ti Una Una Nación Grande Grande Ah mire 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 Cuando el El hombre Y la mujer Tomó una decisión De salir De donde está Y buscar a Cristo Y buscar otras tierras Hermano Dice Que viene Y dice Y te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Y serás Que Y serás Bendición Gloria a Dios Cuando el hombre Y la mujer Viene A los caminos De Dios Hermano Usted ha sido Llamado Para ser Bendecida Y bendecido Dígame Gloria a Dios Éxodo 3 5 Éxodo 3 5 Por favor Vamos A mirar Que es lo que Pasó aquí Hermano Yo le dije Que hay tierra Hermano Donde no se da Hermano Nada Y hay tierra Buena Dígame Éxodo 3 5 Éxodo 3 5 Dijo Y dijo A diciéndole A Moisés Dios Allá en el Monte Oré Le dijo Y dijo No te acerques Que le dijo Quita tu Calzado De tus Pies Porque el lugar Donde estás Donde pisas Que Esta tierra 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 Santa Es ¿Qué me quiere decir Con eso No entiendo Ni Como dijo Ni Jota Por lo que Le quiero decir Hermano Amado Que usted Hermano Cada vez Que entra A la casa De Dios Usted Usted Está pisando El lugar Santísimo De Dios Está La tierra Santa De Dios Dale el aplauso Al Señor Amén No tiene que ir Hermano Allá Allá Israel A Jerusalén Solamente Dice Que la tierra Santa No hermano También nosotros Aleluya Somos los santos Del Rey Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya En esa Tierra Donde estaba Pisando Moisés Porque Moisés También era uno De los santos De Dios Le dijo Quítate las sandalias Porque la tierra Que está pisando Es tierra Santa Amén Gloria a Dios Hermano Y a veces Hermano Yo miro En algunas Aquí no En algunas Iglesias Hermano Que están Tronando el chicle Come y come El chicle Y tronando el chicle Hermano Es una Inreverencia Es una Inreverencia Hermano Lo cree Que hay Algunas Que les Hermanos O hermanas Que traen El Como le dicen El ojo De pescado Y se Comienzan A quitar Los zapatos De la iglesia Oiga Hermano Es una Inreverencia Eso Hermano Suena el teléfono Y lo Contestan A media De la iglesia Hola Comadre Como está Pues Ahí te Espero En la tarde No Hermano Esa Es una Inreverencia Es una Inreverencia Hermano Estamos En el lugar Santificado En el lugar Santo De Dios Diga Amén Amén Gloria A Dios Aplausos Al Señor Gloria A Dios Aleluya Mire Como se Le llama La Atención A Moisés Y le Dice Hey Quítate Los zapatos Y Él Ha Deber Dice Señor Pero Por qué No traigo Ni zapatos Traigo Correas De Guaraches De Correas Y le Dijo Señor Quítatelos Si Quieres Hablar Conmigo Quítatelos Porque El lugar Que Tú Estás Pisando Tierra Santa Es Amén Amén Hermano Cuántos De Ustedes Han Mirado Hermano Que Entran A una Iglesia Y Miren Hermano Aún Los Que Cantan Allá En El Coro Hermano Quizás Hasta La Pastora Del Pastor La Esposa Del Pastor O La Hija Del Pastor Hermano Una Tableta Así De Grande Ahí Hermano Mirando Movies O Mirando Los Juegos Hermano Nintendo Ahí En La Iglesia Esa 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 Tener Respeto A la Casa De Dios Dígame Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Dígame Háblame Señor Éxodos Éxodos 3 8 Por favor Éxodos 3 8 Acuérdense Que estamos Hablando De la Tierra Tierra Buenas Tierra Más O Menos Yo fui A la Casa De Xochila Otra Vez Y Hermano Ahí Tiene Chile Tiene Guayabas Tiene Hermano Papayas Tiene Hermano Amado Que tiene Tierra Buena Gloria A Dios Éxodo Que dijimos 3 8 Amén Vamos a leerlo Vamos a leer Desde el 6 Hermano Por favor Desde el 6 Ahí está Y dijo Dios Dijo Yo soy Dios De tus Padres Dios De Abraham Dios De quien Más De Isaac Dios De quien De Jacob Entonces Moisés Cubrió Su rostro Porque Mire hermano Que temor De este Hombre Mire Que temor Que amor A Dios Que respeto A Dios Amén Un respeto Absoluto Hermano Amén Dice Porque tuvo Miedo De mirar A Dios Dijo Dijo Jehová Bien Bien He visto La aflicción De mi pueblo Que está En Egipto Y he He oído Su clamor A causa De sus Sectores Pues he Conocido Sus Angustias El 8 Y dice Y he Desentido Para librarlos De la mano De los Egipcios Y sacarlos Sacarlos Fíjense bien De aquella Tierra Estamos hablando De la tierra Dígame Para sacarlos De aquella Tierra A una Tierra Buena A una Tierra Buena Y ancha A tierra Que 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 Fluye Leche Y miel A los Lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Y del ebeo Y del jeduceo Dice El clamor Pues de los Hijos De Israel Ha venido Delante De mi Y también He visto La aflicción Con que los Egipcios Los oprimen Que está Diciendo Aquí Hermano Le está Diciendo El señor Amor 6 Yo ya Oí El clamor El dolor Del pueblo De Israel Que allá Los tratan Mal Allá Están Sufriendo Y allá Donde usted Y yo Estábamos Hermano Estábamos Sufriendo No Estábamos Bien Hermano Y dice Dios En aquella Tierra Están Sufriendo Yo he mirado Su dolor Dice Dios Yo lo voy a sacar De aquella tierra Hello Yo te voy a sacar De aquella tierra Donde vivías Donde estabas Yo te voy a traer A mi tierra A una tierra Bendecida Yo te voy a traer Una tierra Donde tú puedas Ser prosperado Donde tú puedas Ser bendecido Donde tú puedas Caminar Aleluya En paz Donde tú puedas Sonreírme Donde tú puedas Cantarme Donde tú puedas Ser libre Del pecado Y de la maldición Del diábolo Amén Yo Dice Dios Es lo que quiero Para mi pueblo Yo les voy a sacar De aquella tierra Mala A una tierra Bendecida A una tierra Buena A una tierra Que fluye Hermano Los cananeos Hermano Era una gente Hermano Que tenía ganado Una gente Hermano Que tenía Cosechas Una gente Hermano Los cereceos Todos Eran los más ricos De la tierra Pues Dios Quiere ponernos Con ellos Que caminemos Y seamos bendecidos Grandemente Dale el aplauso Al Señor Una tierra Hermano Que fluye Leche y miel O sea Que está bendecida De donde Empezaba Hermano A entrar A esa tierra Hasta donde Terminaba Cosechas Buenos ganados Buenos Buenos Aceites De trigo Buenas cosechas Hermano Amado Y es lo que Quiere Dios Para su pueblo Que salgamos De la miseria Que salgamos Hermano De las tanques De la esclavitud Del enemigo Porque Él Quiere bendecirnos Grandemente Gloria a Dios Nos saca De la tierra Mala Hermano Y mire Donde se encuentra Usted ahora Dele gracias A Dios Gracias Señor Dios Hermano Él Él siempre Cumple Sus promesas Hay unas tierras Hermano Hay unas tierras Que hermano Dice que cuando Pueblo El pueblo De Israel Iba por los desiertos ¿Se acuerdan Que iban caminando? Y Moisés Iba Y Dios Iba Como 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 llama De fuego Alumbrándolos En la noche Y como una nube Tapándoles El calor En el día Era Dios Que iba con ellos Y dice hermano Mio amado Que en el caminar Fíjense bien En el caminar De los cristianos En el caminar Del pueblo De Dios Hay de muchas Clases de gentes ¿Qué clase de gente Es usted? ¿Qué clase de gente Sé yo? Soy yo Yo sé Cómo soy Delante de Dios Usted sabe Cómo es delante De Dios Y había un pueblo Hermano Que comenzaron A criticar A Moisés Comenzaron A hablar Mal de Dios Y a hablar Mal hermano Que iban Nomás los sacaron A morirse De hambre Y que Y que no tenían Agua Y comenzaron A hacer un gran show ¿Si o no? Hermano Mio Amado Y esa Tierra Por donde Ellos iban Dice que Algunos Algunos Fueron Picados Por serpientes ¿Si? Otros Dicen que La tierra Se abrió Haga de cuenta Que la tierra Tiene una boca ¿Me están Entiendo? La tierra Tiene una boca Se abre Y se traga Todo lo que Está alrededor De lo que está Encima de ella Hermano Mio Amado Van a venir Hermano Cosas En tu vida Y tu tienes Que estar Preparado Que Que el enemigo No ponga Ese dardo Como decía Mi esposa Y Y te desanime De servir De ser un hijo De Dios Que sea fuerte Como Josué Yo en mi casa Serviremos A Jehová Dios Gloria Dios Da el aplauso Al Señor Gloria A Dios A ver Vamos a ver Si es El versículo Este Donde la tierra Puede abrir Su boca Y puede tragar Hermano Números 16 30 El libro De números Dice Dice Con todas Con todas Con todas Sus cosas Y descendieren Vivos A Seol Entonces Conoceréis Que estos Hombres Que 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 hacían Estos Hombres Erritaban A Dios Estos Hombres Hermanos Mio Amado A veces Nomás La gente Entra Hermano A la casa De Dios A criticar A chismear Y a Dios No le agrada Eso Hermano Dice Que Dios Hermano Mio Amado Dice Que abrió La boca De la tierra Y toda Esta gente Que hicieron Enojar A Dios Hermano Dice Abrió Su boca Y los Tragares Con todas Sus Cosas Y descendieren Vivos Al Infierno Seol Entonces Conocerán Que Estos Hombres Erritaron A Dios Lo hicieron Enojar A Dios Usted Déjele Alguna Pregunta Déjele Alguna Pregunta Usted A usted Le gustaría Continuamente Hermano Hacer Enojar A Dios Una No Otra No Otra Allá No A ti Te gustaría Robertico Hacer Enojar A Dios Con uno De tus Caprichos A día A día A día Caprichoso El muchacho ¿Verdad Que no? No Como dijo El presidente De México Hay que portarnos Bien Para que Nos vaya Bien Y nos Portamos Bien Con Dios Todo Nos va A ir Bien Dale El aplauso Al Señor Amén Yo te voy A sacar De esa Tierra Ahí No Ahí No Ahí No Ahí No hay Nada Para ti Bueno Yo te Voy a A decir A que vayas A mi Tierra Porque yo Te quiero Bendecir Y ahí Y ahí Abrán Mire Ahí Va Abrán Mírenlo Como atleta Jehová Está en su Tiempo En su Templo Alaba El que Vive Amén Pero el otro Caprichoso Dice Ay Yo no voy A la iglesia Yo me quedo Aquí Va a venir Mi compadre Mi tía Vamos a hacer Carne asada Ay Y ahí Están Unos Que les Gusta El pisto O la Cerveza Amargosa A ver Se trae Cerveza También Y ahí Está Hermano Como aquel Que rico ¿Se acuerdan Del rico Aquel Como se Llamaba Hermano ¿Se acuerdas? Zorron O como Algo así ¿Verdad? Dice Que se Llenaba De comida Y de bien Dice Pero Pero ¿Pero qué? Pero se Olvidó De Dios Ese es El grande Misty El grande Error De la Creación Del ser Humano Que se Olviden De Dios ¿Usted cree Que usted Va a ser Feliz? ¿Usted cree Que usted Va a tener Paz Y va a ser Feliz Y todo Le va a ir Bien Y su Finanza Va a estar Hermano Ambiente En popa Y nunca Hermano Va a Enfermarse Usted Dejando A Dios No Hermano Todo Nos va A ir Mal Que el Señor Jesús Traía Doce Y le Dijo Señores Momento Momento Señores Una Cosa Les Digo Y Todos Pararon El Ojo Y La Oreja Y Dijeron Que Señor Dinos Mírenme Les Dijo Mírenme Y Ahí Están Atentos Los Dos Y Les Dice Miren Sin Mí Nada De Nada Sabe Lo Que Es Nada De Nada Pues Es Cero Nada Nada Van A Poder Hacer Sin Mí Amén Y Pedro Y Levante Dice Ay Señor A Quien Iremos Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Tú Eres El Santo Tú Eres El Hijo De Dios Contigo Señor Caminaremos Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya No Vaya A Abrir La La Boca La La Tierra Abra Su Boca Hermano Mío Y Nos Vaya Tragar Con Todo Lo Que Tenemos Por Desobedientes Porque Hacemos Enojar A Quien Porque Hacemos Enojar A Dios Miren Hermano Todo Lo Que Usted Tiene Ahorita Todo Lo Que Usted Tiene Hermano En Su Cartera En El Banco Afuera En Su Casa Parqueado Por El Carrito Ahí El Techito Donde Vive La La Hielerita Con Con La Lechita El Juguito Los Tres Huevitos Ahí El Jamoncito El Quesito No Es Hermano Porque Usted Es Un Sabiondo Porque Usted Es Un Hombre Poderoso No Sabe Que Le Voy A Dicir Tres Cosas Ahí Le Va Una Es Porque Dios Le Dio Salud A Usted Porque Dios Le Dio Sabiduría Para Que Usted Hermano Trabaje Y Traiga Ese Panecito Esa Lechita A Su Casa Porque Dios Es Bueno Amén Dele El Aplauso Al Señor Caray Sabe Que Dijo Un Millonario Iba El Chofer Así Iban Pasando Ahí Por Broadway Ahí La Primera Por Ahí Y Había Un Taquero En La Noche Y El Millonario Ahí Atrás Mirando Y El Chofer De La Limocina Le Dice A Su Patrón Al Millonario Dice Mira Observa Aquel Mexicano Como Se Está Tragantando Casi Se Come Un Taco De Un Bocado Y Dice Pero Míralo Como Come Con Que Gana Está Tragando Y Y Millonario Allá Atrás Calladito Mira Te Digo Que Lo Veas Ya Se Aventó En Un Minuto Se Aventó Cuatro Tacotes Mira Como Come Y Ya El Patrón Se Enoja Y Dice Cállate La Boca Yo Quisiera Tener El Hambre De Ese Pobre Yo Quisiera Poder Comer Como Ese Pobre Mas No Puedo Comer De Que Me Sirven Mis Millones De Que Me Sirve Toda Mi Riqueza Si Comer No Puedo Así Que Deja De Criticar Y Pide A Dios Que Me Sane De Mi En En Hermano Amado Es Que El Dinero No Es Todo Lo Que Queremos Es Salud Amén Salud Viera Hermano Una Vez Me Enfermé Yo Hermana Xochitl Y Mi Esposa Allá De Costurera Trabajando En La Máquina Y Me Dijo Mi Esposa Cuidas Esteban Esteban Estaba Así Gurdito Y Min Chonchito Y Yo Enfermo Pues No Lo Quería Ni Agarrar Porque Lo Enfermaba Y Con Escalofrío En Ese Entonces Pesaba Yo Ciento Ciento Sesenta Libras Estaba Flaquito Y Enfermo Hermano Y Caí Tan Enfermo Que Comenzaba Como A Delirar Que Quiere Mi Gordito Gracias Amén Amén Claro Que Si Vamos Orar Por Los Niños Porque Van A Empezar Las Clases Amén Si Amén Y Comenzé Como A Delirar Y Como Que Como Que Me Queda Dormido En El Sueño Anhelaba Hermano En Mi Enfermedad En Escalofrío Con Fiebre Y Anhelaba Hermano Mire Mire Uno Enfermo Enfermo Pero Anhelaba Algo Bueno Hermano Anhelaba Un Platito Grande De Pollo Con Verdura Bien Calientito Con Tortillas Hechas Amano Y Una Salsa De Molcajete Estaba Delirando Hermano Y Dicía Yo Como Jo Quien Diera Que Su Madre Le Trajera Un Plato De Pollo Y Ahí Estaba Hermano Pero Como Dios Ya Me Tenía Reservado Para Lo Que Me Quería En Eso Hermano Que Oigo El Puertazo Que Se Abre La Puerta Y Se Cierra La Puerta En Puertas Alabo A Dios Era Mi Madre Que Traía Un Plato De Caldo De Pollo Hermano Con Tortillas Hechas A Mano Y Me Dijo Rafita Vente A tu Mesa Que Te Voy A dar De Tengo De De A De De A Miren Hermano Que Suave Me Sentí Me Sentí Alegre Me Sentí Privilegiado Me Sentí Hermano Como Un Niño Comencé A Llorar Pero No De Tristeza Comencé A Llorar De Alegría De Tener Una Madre Como Esa Amén Dios Bendiga A Las Mamás Dios Bendiga A Las Mamás Den A A Te Voy A Decir Una Cosa Cuando Éramos Todos Niños Mi Madre Nos Servía A Todos Mi Madre Era La Última Que Se Sentaba En La Mesa A Comer Ya No Quedaban Frijoles La Cazuela De Los Frijoles Fritos Hermano Quedaba Solamente Embarrada Y Aquella Santa Mujer Mi Madre Agarraba Una Tortilla Y La Untaba Por Toda La Cazuela Y Aquella Mujer Santa Era Lo Que Se Comía Hermanos Mi Alma Te Alaba Dios Te Estaba Contenta Porque Les Había Dado De Comer A Sus Cinco Seis Peloncitos Ahí Gloria Adiós Gloria Adiós Gloria Adiós Por eso Mi Mamá Siempre Le Dicía Sochi La Atiende A Roberto Y Roberto Dicía Sochi Ya Viste Dice Tu Mamá Que me Desde Come Aleluya Gloria Dios Y Todavía Le Hace Chilaquiles Gloria a Dios Te Chilaquiles Un Burrito Partico Aleluya Coffee Time Gloria a Dios Aleluya Dios Bendiga Esa Pareja De Man Las Parejas No No Crean La Carga De Uno De Los Dos Amén Dale Aplauso Al Señor Amén Ya Vamos A Terminar Amén Vamos A Recio Usted Sabe Que El Señor Conoce La Tierra Toda clase De Tierra Dios La Conoce Diga Amén Dios Mandó A Su Hijo Hermano Porque Él Bajó A Lo Más Bajo De La Tierra Él Sabe Lo Que Hay Más Bajo De La Tierra Hasta Donde Dijo Esto Es Lo Más Bajo De La Tierra Hasta Ahí Ya No Hay Más Fondo Hasta Ahí Hasta Lo Más Bajo Hasta Ahí El Señor Conoce Dice Que Él Bajó Hasta Lo Más Bajo De La Tierra Diga Amén Aleluya Sabe Que Dios Que Más Hace Dios Habita En El Hombre En Esta Tierra Dios Habita Muy Cerca Del Hombre Y De La Mujer Diga Amén Dios Dijo Que Su Palabra Sería Predicada En Todo El Mundo Diga Amén Dios Dice Job El Libro De Job Job 9 6 Por Favor Job 9 6 Fíjense Lo Que Dios Hace En La Tierra Que Que Hace Dios En La Tierra Él Que Lea Conmigo No Lo Oigo Él Remueve La Tierra De Su Lugar Y Hace Temblar Sus Columnas Amén Cuando Usted Y Yo Sentemos Así Así Que Dice Usted Que Dice Cuando Se Siente Así Mire Mire Está Temblando ¿Verdad? Eh Y Que Dice El Señor Que Él Hace Mover La Tierra Y Dios Hace Temblar La Tierra Mi Abuelo Dicía Mi Padre Dicía Mi Mi Tu Abuelo Me Dicía Hijo Es El Poder De Dios Cuando Tiembla La Tierra Mire Que Gran Verdad Ahí Está Mire Eh Aleluya Porque Cree Porque Dios La Fundó Porque Dios La Fundó La Hizo Den Aplauso Al Señor Aleluya Salmo 19 4 19 4 Salmo Que Más Dios Hace En La Tierra Para Los Que Creen Que Que La Voz De Dios No Más Está En El Cielo No 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 Momento Salmo 19 4 Lo Tiene Ahí Dice Por Toda La Tierra Salió Su Voz Y Hasta El Extremo Del Mundo Sus Palabras Y A Ellos Puso Tabernáculo Para El Sol Amén La Voz De Dios Se Pasea Por Donde Quiera Que Usted Vaya Hermano El Poder La Voz De Dios Va Estar Ahí La Palabra De Dios Dígame Dígame Dele Aplauso Al Señor Aleluya Gloria A Dios Aleluya Oh Si Amén Salmo 24 1 Dice Ya Estamos Terminando No se Me Impaciente Por Favor Acuérdese Cuando se Desvelaba Dos Tres Días Y Gritaba Y Cantaba Verdad Salmo 24 1 Que Dice Léan Marrecio Por favor No los Oigo De Jehová En la Tierra Y su Plenitud Y el Mundo Y los Que En el Mundo Habitan De Jehová Dios Es El Mundo En la Tierra Y Todos Los Que En el Habitan Usted Habita En el Mundo En la Tierra Levanten Su Mano También Usted Es De Dios Gloria a Dios Dele El Aplauso Con Ganas Hombre Aleluya Gloria a Dios Ok Gloria a Dios Salmo 104 24 Aleluya Salmo 104 24 Que Dice Cuál Innumerables Son tus Obras Oh Jehová Hiciste Toda Todas Ellas Con Sabiduría Y Que Más Hizo La Tierra Está Llena De Tus Bendiciones Usted Mientras Viva Con Dios Aquí En la Tierra Mientras Caminemos Con Dios La Tierra Está Llena De Bendiciones Para Usted Y Para Mí Amén Denle Aplauso Al Señor Amén Gloria a Dios Bueno Terminamos Con El Último Usted Sabe Que Esta Tierra Se Va Se Va A Quemar Se Va Acabar Así Como Dice En El Libro De Isaías Que Esta Tierra Hermano Que Miramos Que Vivimos Ahorita Va A Ser Dice Se Va A Ser Vieja Como La Viva Pero Ya Después Que Se Acabe Hermano Con Este Termino Apocalipsis 21 1 Que Dice Juan El Teólogo Apocalipsis 21 1 Y Terminamos Apocalipsis 21 1 Ponlo Por Favor Hermano Póngase De Pie Por Favor Ahí Está Apocalipsis 21 1 Leámoslo Y Vi Un Cielo Nuevo Ah Mire Va Haber Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Y El Mar Ya No Existe Más Denle Aplauso Señor Esperamos Cielos Y Tierra Nueva La Gran Jerusalén Hermano Amén Esta Tierra Está Corrompida Pero Si Tú Eres Fiel Vamos A Ver Cielo Nuevo Tierra Nueva Y El Mar De Cristal Aleluya Levante Su Mano Ahí Donde Este Dígale Señor Yo Yo Quiero Caminar Señor A Esa Tierra Prometida A Esa Tierra Nueva Señor Ayúdame Porque Aquí En Esta Tierra Todo Está Pesado Todo Está Difícil Señor Enfermedades Problemas Con El Trabajo Problemas Señor En La Familia Problemas Señor Con Con Aquellos Señor Engañan Señor A Los Niños Problemas Con Aquellos Señor Que Abusan Señor Amado Los Niños De La Niña Padre Ay Señor Amado Pero Yo Quiero Llegar Señor A Esos Cielos Nuevos Y Tierra Nueva A La Gran Ciudad En El Cielo La Patria Celestial Señor Ponemos Todas Sus Manos Bendícenos Señor Y Bendice A Tu Pueblo Yo Le Bendigo Padre Con La Bendición Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y El Pueblo De Dios Dice Amén Pueda Pedir A Los Niños Que Pase Rápidamente Para Que Oren Los Que Van A Regresar A La Escuela Ven You Have To Go To Go School Come On Come On You Be Smart You Have To Go To The School You Want To Be A Teacher A Dentist A President You Have To Go To School Aleluya Ay 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 Mamá Votiense Para Allá Yo Voy Para Allá Para Enfrente De Ustedes Por Favor Hermano Cada Año Hacemos Esto Levante Su Mano Derecha Y Apunte Hacia Los Niños Y Vamos Orar Por Ellos Porque Van A Regresar Van A Regresar A Sus Clases You Want To Be A Teacher Or A Doctor Doctor Ah Quiere Ser La Arciniega Gloria A Dios Y Usted Usted Quiere Ser Un Polisman Quiere Ser Spider Ah No Spider No Quiere Ser Un Bombero Quiere Ser Un Maestro Un Dentist O Quiere Ser Un President O Quiere Ser Un Pritcher O Un Adorador Un Que A A Ver A Ver Dime Lo Que Quieres Hacer Un Polisman Ay Este Va a Salir Como Papá Poldo Quiere Traer Pistola A Ver Mijo Usted Que Quiere Hacer Cuando Usted Se Prepare Y Vaya A Escuela Y Le Den Su Degree A Su Certificado Usted Que Quiere Hacer Un Lawyer Un Polisman Un Bombero A Ver Que Quiere Hacer Dime 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 Al cabo No te Van Oír Ellos No No Si te Gusta Algo Quiere Que Ser Un Painter Un Pintor O Que Quiere Ser Un Técnico Computer Que Quiere Un Abogado Oh Quiere Ser Un Abogado En Leyes Gloria a Dios Ya Tenemos Abogados Tenemos Polisman Y Tenemos Doctora Vamos A orar Por Ponte Acá Ponga Su Mano Derecha Por Favor Padre Dios Mira Señor Estos Niños Señor Lo Ponemos En Hueco De Tu Mano Señor Tú Sabes Señor Que La Niña Quiere Y Deseas Doctora Bendice La Padre Su Crecimiento En La Escuela Que Sea Sabia Entendida Y Que Sea La Mejor Estudiante Señor Cada Año En El Nombre De Jesús Cuídale Su Crecimiento Y Quita Todas En En El Nombre De Jesús Señor Pon Buenas Niñas Buenos Niños A Su Lado Y Que Sea La Ayudadora De La Maestra Gracias Señor Bendice Señor Manuelito Padre Tú Lo Has Oído Señor El Señor Quiere Ser Padre Santo Un Buen Abogado Padre Para Que Defienda Señor A Los Pobres Y Pueda Hacer Justicia Padre Conforme Como Tú Eres Un Dios Justiciero Padre Ilumina Le Dale Sabiduría Que En Su Escuela Su Entrada Su Salida Y Que Sea Un Buen Hijo Padre Señor Retíralo De Toda Droga De Todo Cuando Lo Inviten Los Amigos A A A A Pintearse La Padre Que Él Diga No Yo Quiero Ser Abogado Y Voy A Estudiar Señor Dale Esa Sabiduría Esa Inteligencia Y Ese Temor A Ti Nosotros Lo Bendecimos Padre En Nombre Señor Cuídalo Bendícelo Padre Que Le Pueda Estudiar Padre Y Que Un Día La Madre El Padre Pueda Mirar A Su Hijo Parqueando Hay Una Patrulla Outside En The Street Padre Cuídalo Y Bendícelo Y Dale Su Anhelo En Su Corazón Cuídalo Señor De Dios 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 Bendiga Bueno hermanos Están Despedidos Salúdense Y Nos Miramos Los Que Pueden Venir El Jueves El Estudio Y Los Que Van A Regresar El Domingo Aquí Nos Miramos Dios Le Bendiga Salúdense Unos A Los Otros